Les habla Ovidio Martín Castellano, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, para denunciar que, desde anoche, agentes de la Policía Política, derivada especial de la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria, y grupos del Partido Comunista de Cuba, han desplegado sus tropas en represión contra opositores pacíficos de Rompajo y del movimiento femenino Amas de Blanco. Para inspeñar que un día como hoy, cuando se cumple 65 años, se creaba la Carta Magna de Derechos Elementales Inalienables del Ser Humano, donde el gobierno de Cuba forma parte hoy del secretariado de esta prestigiosa organización en la ONU, que nos reunamos para así recordar tan memorable día, poniendo descubiertos o violaciones a la libertad de expresión, de reunión, de asociación y así todo tipo de libertades. En estos momentos, la vivienda de la dama de Blanco y activista de Rompajo, Sol Ángel Claramú, se encuentra asistida por los órganos represivos y ya han habido más de 15 detenciones de activistas por simplemente tratar de llegar a esta vivienda. Así, la ciudad de Santiago de Cuba, en diferentes partes como Vista Hermosa, Altamira, se encuentra sometido a paratajes similares. Muestra de que la dictadura está desesperada y asustada ante la resistencia y desobediencia cívica de parte de la oposición pacífica, que ya hoy estamos resueltos en mente y corazón a obtener la libertad al precio que sea necesario, aunque esto vaya nuestra vida. Estamos viviendo claramente como un día como hoy, los órganos represivos y el régimen de los hermanos Castro siguen violando los derechos elementales del ser humano. Es por eso que damos cuenta clara y fe de que opositores pacíficos buscan una manera de reunirnos, de asociarnos, para que sea un público realmente algo que nos corresponde por derecho y que los tiranos, que pido a su servicio, puritan que opositores pacíficos realmente queremos bienestar del pueblo, que realmente lo que queremos es el respeto realmente a los derechos humanos, que queremos que realmente en Cuba exista la democracia, seamos reprimidos y detenidos por parte de la dictadura, como lo han hecho ya con más de 15 fictas en nuestro. Hoy, simplemente nada más, en horario de la mañana, ha acontecido este despertar en Santiago de Cuba, sino que seamos reprimidos, para porque Lubros contratados no tienen fora de las racias de la pandemia, es para hoy. Las parexas que wall patentó, y agresiva desde que nos corresponde. mattress bella